no lo mato casi bueno lo ha evitado y ahora si le va a tirar el pío corto y ya se muere ya para eso quería la experiencia supuestamente vale vale vamos a curarnos con mi pers esta vez me voy a jugar con su pers y nada de eso ahora si Garchon necesita la poción esta normal listo, perfecto ahora tengo que romper este bicarro de acá y ese de ahí, vale para poder entrar vale vale vamos a dejar el capítulo por un momento y un ratito los veo, vale muy bueno